El que milita en países bajos nos vacuna, gana el tricolor. Camaradas, muy buenas noches, no olviden darle like al video y comentar en la caja de los comentarios. El partido del día de hoy infumable, no quiero ni comentar, solo pedir a Tata Martino que se vaya a Argentina y no regrese nunca más a México. También una vergüenza nuestro tridente maravilla que está sobrevalorado. Les voy a presentar el gol narrado, autogol más bien, porque es la única forma en la que pudimos ganar con un autogol narrado por la prensa hondureña y el análisis al partido de estos periodistas. Para enviar la pelota, el tiro de esquina, todos los jugadores mexicanos le reclaman al árbitro, le reclaman una mano, pero el árbitro dice tiro de esquina. Bueno, tiro de esquina desde el sector derecho, vamos a ver, parece mano aquí, obviamente lo escurridizo que es Diego Lainez, pero luego la abre, va a venir el VAR me parece. El árbitro lo va a dejar seguir, pero parecía, aunque quiero ver la jugada porque no me queda claro, pero va a darse el tiro de esquina desde la derecha, se va a venir México. Viene Doble H, el jugador del Atlético de Madrid a primer palo, gol. Gol, 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 mexicano. Centro desde el costado derecho por parte de Héctor Herrera para la llegada de Edson Álvarez, el que milita en Países Bajos nos vacuna. Gana el tricolor, uno a cero. Bueno, centro perfecto, ¿no? Al primer palo, ahí anticipa, perfecto el jugador Edson Álvarez, el contención mexicano, y mandando, peinándola para el segundo palo de un búa que fue prácticamente imposible para él. Pone y ya refleja la superioridad mexicana con este gol a balón estacionario, uno a cero. Ya gana México aquí en el Olímpico. Vamos al partido aquí en el Olímpico, Metropolitano Triunfo, mexicano uno a cero. Se da por servido el equipo del tricolor porque se ve, ¿no?, de que están desahuciados prácticamente en cuanto a lo físico. Se refiere una cancha muy complicada. México no la está pasando bien, carente de ideas, y eso es lo que se le va a cuestionar. Evidentemente hay una prensa que también es muy punzante, pero México al final saca el resultado, uno a cero. Les permite estar en Qatar ya prácticamente, están clasificados. Se impone a Honduras. La H sigue sin saber lo que es ganar en las eliminatorias mundialistas. Cuatro empates nada más. Después solo derrotas. Ahí están los técnicos del Bolívar Gómez con el técnico de la selección mexicana. México da el paso grande para clasificar al Mundial con este resultado. Va a estar en el Mundial de Qatar. Le costó más a México de lo que nos imaginábamos. Porque México, hablando del plano individual, también es México la eliminatoria. Es tercero. Sí, tercero. Es una selección de Treta, ¿no? Es una selección brillante. No arrolla a sus rivales. En algún momento hemos visto. No, no le pasa por encima a nadie. Y hoy ha logrado ganar con los gustos el partido y con una acción infortunada de la callo. Está en el Mundial México. Sí, está clasificado con Canadá y Estados Unidos. Una tajada hizo choa en todo el partido. Costa Rica va al repechaje. Costa Rica va al repechaje. Sí, aunque le gane a Estados Unidos porque lo puede alcanzar en 5 puntos. Pero la diferencia de goles determina. Ahí vemos a los jugadores mexicanos que se han quedado. Sabían que el partido si lo ganaban, clasificaban al Mundial. Estarán de nuevo en una Copa del Mundo. Y le ha costado bastante a México con todo y que dominó el partido. Más que todo el segundo tiempo. Ha bajado el partido. Regresamos a la transmisión. Desde el Estadio Olímpico, Honduras ha caído derrotado 1 a 0 ante México. Ha sido un dominio absoluto. Ha sido un dominio absoluto de México en el partido. Hemos tenido casi nula respuesta de ataque. A excepción de un remate de Kevin López. Pero en general el trámite del partido ha sido absolutamente de dominio a favor de México. Sin una brillantez. Pero le ha alcanzado lo suficiente para ganar 1 a 0. Incluso con un autogol. Pero la imagen de Honduras, futbolísticamente, hablando de retroceso con respecto al partido contra Panamá. Quiero recomparar un partido con el otro. Pero hoy Honduras, ofensivamente, anémico. Un equipo dedicado desde el principio del partido a defender. A buscar de alguna manera poder por lo menos empatar el partido. Yo me quedo con esa impresión del planteamiento del técnico Elbolío Gómez. Incluso con todo y que los cambios que utilizó en el segundo tiempo. Como el de Alex López, que no apareció nunca en el partido. Ni Edwin Rodríguez. Cambiaron el rumbo de que Honduras tuviera más que acercar a la portería de Memo Choa. Fue un espectador en el partido. Fue una imagen de Honduras pobre, muy pobre, ofensivamente. Carlos. Yo creo que es la imagen de un equipo consciente de la realidad. Creo que lo comentamos en el partido. Yo sé que México es más. México sabe que es más que Honduras. Entonces, creo que había como una sintonía en los equipos, en ese aspecto. Consciente de eso, se planteó el partido que se planteó. Y vimos lo que vimos. Hemos visto una selección mexicana con grandes nombres, pero con un bajo rendimiento y con un funcionamiento, la verdad, triste. Hablando del escenario de México. Y por Honduras, más de lo mismo. Yo creo que a nadie sorprende lo que pasa. Porque estamos claros que el nivel de la selección a lo largo de la eliminatoria ha sido muy bajo. Preocupante. Lo que decía, nada que ver con las actuaciones de Honduras en partidos en el pasado cercanos. No mueve muy lejos. Honduras-México en Honduras eran partidos de tú a tú. Sí. Totalmente. La personalidad del equipo era muy superior. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.